Paz y alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Dios Omnipotente y Misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que con el alma y el cuerpo bien dispuesto Podamos con libertad de espíritu Cumplir lo que es de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Padre amado Que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Un rey extranjero y bárbaro Antíoco Cuarto de Tifán Con una mezcla de halagos y amenazas Intenta seducir a los israelitas Y conducirles a la región oficial de Pagano Olvidando la alianza Escuchemos con atención Del Segundo Libro de los Macabeos En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre El rey Antiojo Epipanes los hizo azotar Para obligarnos a comer carne de puerco Prohibida por la ley Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir Antes que quebrantar la ley de nuestros padres El rey se enfureció Y lo mandó a matar Cuando el segundo de ellos estaba para morir Le dijo al rey Asesino Tú nos arrancas la vida presente Pero el rey del universo Nos resucitará a una vida eterna Puesto que morimos por fidelidad a sus leyes Después, comenzaron a burlarse del tercero Presentó la lengua como se lo exigieron Extendió las manos con firmeza Y declaró confiadamente De Dios recibí a estos miembros Y por amor a su ley los desprecio Y de él espero recobrarlos El rey y sus acompañantes Quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho Despreciaba los tormentos Una vez muerto este Sometieron al cuarto a torturas semejantes Estando ya para expirar, dijo Vale la pena morir a manos de los hombres Cuando se tiene la firme esperanza De que Dios nos resucitará Tú, en cambio, no resucitarás para la vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Despertá el Señor Contemplaré tu corazón Despertá el Señor Contemplaré tu corazón Señor, as en justicia Y a mi amor a ti mente que salió a mis únicas, pues mis labios no mienten. En el despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no temblor ni en ti sanar, a ti mi voz levo, pues sé que me respondes. Ayúdeme, me inspiro y escucha mis palabras. En el despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protéjame, Señor, como las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas esconde. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertar, esperaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. San Pablo, preocupado por las dificultades que sufren los cristianos de Tesalónica, los exhorta a que mantengan firmes y constantes ante los enemigos que quieren arrebatarles la fe. Pongamos cuidado a este mensaje. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los desadolicenses. Hermanos, el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado prácticamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se protague con rapidez y sea recibida con honor, como lo aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza del Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la Virgen de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sorteando abrimente las malas intenciones de los tabuceos, que no creían en la resurrección, y se acercan a él para hacerle una pregunta al respecto, Jesús recarga que habremos de resucitar y vivir como ángeles, pues Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos como los saduceos niegan la resurrección de los muertos le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos se casé con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos el segundo el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión por fin murió también la viuda ahora bien cuando llegue la resurrección de cual de ellos será esposa la mujer pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo en esta vida los hombres y mujeres se casan pero en la vida futura los que sean juzgado digno de ellas y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles e hijos de Dios pues él los habrá resucitado y que los muertos resucitan el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Invoquemos la luz del Espíritu para que la palabra escuchada pueda permear nuestro corazón pueda instruirnos pueda transformarnos abre tu corazón humildemente a la palabra para que crea en él en Cristo que nos ha venido a traer vida y vida eterna ven Espíritu de Dios ven llénanos danos tu luz Señor Señor yo como soy hoy vengo a ti tantas veces he oído y otras veces me sonrido por no saber por no saber más de ti amame amame Señor y que a mi casa mi corazón Señor haz con la nueva criatura necesito necesito tu ayuda Señor Señor solo solo tú eres acompáñame Señor te necesito te necesito pues sin ti yo no sé caminar y esta tierra está tan cercana y tan sedienta Manda la lluvia Dios, manda tu lluvia Manda tu amor, manda tu amor Manda la unción Señor, mándala Manda tu Espíritu Señor Manda la lluvia, manda tu amor Manda la unción Señor Manda la lluvia, manda tu amor Señor, inúndame Señor, inúndame Alabado, glorificado, exaltado sea Dios Uno y Trino Gracias Padre por tu presencia Gracias por darnos a Cristo, nuestro Redentor y Salvador Que nos ha venido a traer vida y vida eterna Gracias Dios Espíritu Santo Porque es por tu palabra, la palabra encarnada en Cristo Que recibimos para ser nuevas criaturas Imprime Espíritu Santo en nuestros corazones Esa palabra Para que podamos verdaderamente llegar a ser testigos Mártires de la fe No permitas que nada ahogue nuestra fe Más que nunca en este tiempo Que como los macabeos estemos dispuestos a morir por la fe Bendito seas, oh Dios Envía tu Espíritu Y hazlo a verdadero testigo Con poder Manda Señor Unción poderosa A nuestros corazones Alabado Dios Santo Bendito Dios Manda unción, oh Dios Manda Renuévanos Santifícanos Llénanos Gracias 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 Santo Santo Tú la puedes Manda lluvia Dios Manda la lluvia Manda tu amor Santo Te alabo Dios Te glorifico Dios Te salvo Dios Bendito Santo Manda tu amor Gracias Gracias mi Dios Gracias Te amo Te amo Dios Te amo Te amo Gracias Gracias Señor Inúndame Señor Inúndame Inúndame Que la sangre del Cordero derramada por nuestra liberación nos selle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Paz y alegría a todos Estamos en el mes de noviembre para los parameños, mes de la patria, para toda la iglesia universal, también mes de los difuntos No solamente el 2 de noviembre, todo el mes de noviembre es mes de los difuntos y también de todos los santos, es la iglesia purgante Que hora, o nosotros oramos por ellos, la iglesia militante que está aquí en todas partes reunidas en las celebraciones eucarísticas para que lleguen a la iglesia triunfante En esta comunión se nos habla de una verdad que hoy el Evangelio y la palabra de Dios en el día de hoy nos viene a reforzar Si no existe vida eterna, estamos perdidos Si no hay resurrección, no tienes razón nuestra fe La fe de la iglesia Y digo a los cristianos en general Aún los que no se consideran católicos Creemos en algo que nos une La vida eterna Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? Y es sobre eso que habla la primera lectura Y es interesante porque Ya en tiempo de Israel Habían facciones Que pensaban que la vida solamente era para vivirla aquí Y de esa manera tenía que gustar o buscar todos los beneficios O el bienestar material Ese caso se ve por ejemplo en los saduceos Algunos Algunos Deferían de ellos Que si sabían Que había algo más Pero Hay algunos textos ya en el Antiguo Testamento Que nos dan Pistas muy claras De que La Biblia va revelando Progresivamente Y digo revelando Porque nosotros pensamos Que sabemos todo de Dios No, 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 no Dios es inabarcable Y todavía hay cosas que debemos conocer de Dios Que no sabemos Porque si estamos hablando de un ser supremo Infinito Por más que nosotros penetremos en él No vamos a poder abarcarlo Al menos Que vivamos en Dios Y vivir en Dios Que es lo que yo le he estado enseñando Durante este tiempo Que llamamos divina voluntad Entonces Podré tener los mismos sentimientos de Cristo Como pide el apóstol Pablo Cuando escribe a la comunidad de los filipenses Tengan los mismos sentimientos de Cristo Y entonces Viviendo en esa voluntad de Dios Puedo abarcar En Dios No en mí En Dios Su grandeza Su majestad Y su Infinita Bondad Que no tiene límite Pero Vamos en orden Primero recordemos un poco Lo que hemos escuchado Del segundo libro De los Macabeos Los Macabeos era la familia De los pocos que habían en Israel Que conservaban la fe A tal punto Que estaban dispuestos A morir por lo que creían Y te hago la pregunta Te la hago seriamente ¿Tú estás dispuesto a morir por lo que crees? Pregúntale al que está a tu lado No le digas que sí o no Yo no sé Porque sean honestos ¿Estás dispuesto a morir por lo que crees? ¿Tú estás dispuesto a morir por lo que crees? Esto es lo que nos quiere enseñar hoy La palabra ¿Qué creo? ¿En quién creo? ¿En qué se fundamenta mi fe? ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Pablo dirá con una frase hermosa Si Cristo No ha resucitado Vana es nuestra fe Estamos perdiendo el tiempo O sea que la razón De lo que nos permite celebrar Es hablar de un Dios que está vivo Y no solamente está vivo Sino que yo le creo a él Y creo en su palabra Y eso es lo que nos permite Formar la comunión O la comunidad Que es ya la iglesia Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Que es padre de todo Entonces eso creemos nosotros Y por eso Es necesario Que nosotros tengamos motivos Como cada domingo Y lo que somos más mirriosos Cada día De celebrar este misterio ¿Por qué? Porque le creemos a Dios Pero por lo menos los domingos Reunirnos Para darle gracia Gracias Dios Por el don de la vida Ahora bien El texto Del capítulo 7 El segundo de Macabeo Nos habla De una mamá Que era Tremenda Una mamá Que Ella vio morir A sus siete hijos Todos asesinados Asesinados Por su fe Y al último Que no lo cuenta el texto Pero está en la Biblia Lo pueden leer Porque está reducida La palabra No se puede contar todo Parece para que Usted también se acostumbre No solamente a escuchar Lo que dice el sacerdote Sino Ey Yo quisiera leer más de eso Voy ahí a la Biblia Y van a leerlo completo Y van a ver Como esa mamá Al último Al menor Lo anima Y le dice Ay de ti Si renunciaras a esto Me sentiría ofendida De ver Que no has sido capaz Era el niño Me decía Tienes que morir por tu fe Y efectivamente ¿Cuál era el problema? Eso no pasaba solamente En Israel En la antigua edad Antes de Cristo Y incluso después de Cristo Pero antes de Cristo Era muy normal Que los imperios Todas las grandes naciones Que invadían a otra No solamente imponían Su régimen monárquico Sino también su religión Si ustedes están viendo La serie de Abraham No solamente la serie Vayan a la Biblia En Abraham Se habla de esto De como Muchos Por ejemplo Los egipcios Los babilonios Tenían sus dioses Y no uno Varios dioses Entonces ellos Querían imponer Sus dioses Por eso que Los hombres de fe Como el caso de Abraham Y muchos otros Tuvieron que Mantenerse firme De creer En un solo Dios Cuando había Multitud de dioses Ellos decían No, no El Dios de Israel El Dios que se nos ha revelado Y miren por qué Ahora pueden entender Un poco más Por qué Abraham Estuvo hasta dispuesto A quitarle la vida A su hijo Porque era un mandato Pero Dios no quería eso Quería ver su fe Y yo te pregunto ¿Tú estás dispuesto a eso? Que Dios te pida Lo que tú más quieres Dios no es cruel Pero Dios Prueba nuestra fe Porque la fe No es solamente Algo que yo puedo decir Con la boca Tengo que demostrarlo Con mi vida ¿Hasta dónde es mi fe? Porque la fe Puede ser emocional Yo tengo gozo En mi alma Y cuando viene la prueba Se me fue el gozo Se me fue el gozo No Batalla no es batalla Si no hay Batalla no es batalla Entonces tú no puedes Quejarte de las pruebas Que Dios permite Porque es para hacerte Madurar en tu fe Dios no es cruel Dios es un padre Y un padre Tiene todo el derecho De probar Si su hijo es leal Si su hijo realmente es fiel Esto ocurrió pues Con esta familia En un momento En que Los griegos Habían también invadido A Israel Porque las invasiones Fueron Muchas de Israel Hasta el día De hoy Bueno ya gracias a Dios Se han podido liberar Todos estos grandes enemigos Porque Dios siempre Le ha mantenido su favor Su fidelidad Al pueblo de Israel Y todavía mantiene Una promesa Van a reconocer En su momento Al Mesías Pues bien Estos grupos Como dije Querían exponer la fe Y le obligan A los judíos Eso no hubiera pasado Con nosotros A comer carne de cerdo ¿Se hubieran Ustedes molestados Por eso? De una buena chuleta De cerdo No verdad Pero para ellos Era prohibido Para ellos no Era prohibido El comer cerdo Todavía hasta el día de hoy Aunque algunos A veces escondidos Así se Le gustan Privadamente Pero bueno Por ley No se puede En el pueblo de Israel Entonces Obligan a estos Hermanos Hermanos Y cada uno Van a los testimonios Mueren los siete Y después también Matan a la mamá Porque también Ella muere Testimonio de Cristo Testimonio de su fe En el Dios En el único El Dios soberano ¿Y esto qué hace? Fíjense Cada uno de ellos Dará testimonio De su fe En el caso De este Del primer hermano Cuando Perdón El segundo De ellos Estaba para morir Le dijo al rey Asesino Tú nos arranca La vida presente Este es la vida presente Pero El rey del universo Y aquí se conjugan Dos realidades El rey pagano Que es rey de muerte Y el rey divino Que es rey de vida ¿Sí? Dos monarquías Totalmente distintas Monarquía humana Monarquía de muerte Monarquía divina Monarquía de vida Aleluya Y nosotros estamos Apostando Por un Dios De vida No de muerte Por eso es que Tener valor en esto El Dios En quien yo creo Es un Dios De vida Por eso Jesús repite He venido Para que tengan Y la tengan En abundancia En abundancia No solamente vida Sino vida abundante Y que triste Que hay gente Que está buscando Vida miserable Vida de perdición Vida de muerte La paga del pecado La paga del pecado Es muerte Y esa es la vida Que muchos Están eligiendo La vida de muerte Que al final Te lleva a eso A morir Pero Fíjense Fíjense Que este muchacho Dice Tú me arrancas La vida presente Pero el Rey Del Universo Nos resucitará Que belleza Recuerden que todavía No se estaba dando La revelación plena La revelación plena Se da en la persona De Cristo Él es la revelación plena Pero esto Ya visualizan Porque obviamente El Espíritu Santo Actúa Y el Espíritu Actúa siempre Antes de Cristo Ya el aliento De Dios Actuaba en los profetas El Espíritu Siempre ha existido ¿No? ¿Quién piensa que Cristo Lo recibimos solamente No, ya existía Y ya actuaba En aquellas albas Que eran dóciles A sus inspiraciones Por eso Dicen con testimonio Me quitarás la vida Vamos a morir Pero tenemos Fidelidad En lo que queremos Es decir En los mandatos Recibidos de Yahvé Después El tercero Así todos Van pasando por grupo Presentó la lengua Como se lo exigieron Extendió las manos Con firmeza Y declaró Confiadamente De Dios Recibí a estos miembros Imagínense Con la lengua afuera Y por amor a su ley Lo desplazó Precio Y de él Espero recobrarlo ¡Wow! Tremendo Me vas a despedazar Pero yo sé Que Dios Me va a resucitar Y eso es lo que Nosotros llamamos Cuerpo glorioso El cuerpo glorioso Al cual ya no vamos A ser más sometidos Ni a enfermedades Ni a chaques Ni a nada Que ustedes En el presente tienen Porque todos Tienen y tienen Algún hachaque Alguna flaqueza Alguna debilidad Pues cuando resuciten Eso ya no va a existir No lo van a tener Pero Mantengan su fe No permitan Porque el desgraciado Demonio Lo que quiere quitarle A ustedes la fe Por eso estamos viviendo Una época Que nosotros Llamamos De apostasía Apostasía Significa Haber abandonado Todo lo que se cree O sea En Dios Usted está viendo esto Esto está entrando En todos los ámbitos La apostasía Música Cultura En fin Es larga la historia No tengo tiempo Para detenerme en cada una Pero estamos viviendo Tiempo de apostasía Mucha gente que en su momento Confesó su fe Ya dejó de creer Ya no vienen a la iglesia Le aburre Si Porque están infectados Por la apostasía Bien Entonces Dice El rey Molesto Porque veía como Ese muchacho Ninguno claudicaba Y Según venían los otros La tortura Peor Hasta llegar al último Como Que no lo cuenta aquí El texto de hoy Porque está recortado Lo despreciaron Y de él Esperan pues Tener esa confianza De la vida eterna Una vez muerto este Sometieron al cuarto A tortura semejante Estando ya para expirar Dijo Vale la pena morir Atención Porque son frases Que nosotros Ojalá pudiéramos Aprendérnoslas Y aplicárnoslas Que tú puedas decir Como él Digan conmigo Vale la pena morir Vale la pena morir Amado de los hombres Amado de los hombres Cuando se tiene La firme esperanza De que Dios Me resucitará Aleluya Vale la pena o no Aunque me quiten la vida Aunque me torturen Yo sé Que resucitaré La hermana ya sabe que Yo le he dado Una orden Para cuando yo muera Que lo pongan En mi epitafio Una sola frase Que me encanta Yo sé De Job Sé de Job Que mi Redentor vive Y que en mi propia carne Veré a Dios Aleluya Yo le escribo a Dios Hermano Yo sé que lo voy a ver Porque yo estoy Apotando por mi fe Hay que apostar Por la fe Que no es solamente Sentimentalismo La fe es convicción No sentimiento Nada más Dios necesita Hombres y mujeres De valor De convicciones Firmes Por eso muchos Abandonan la fe Porque cuando viene La prueba ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Léanlo Macabeo Léanlo Pablo también dice Aún ustedes no han llegado Al derramamiento De la sangre O sea que el testimonio Mayor de la fe Es hasta allá Derramar la sangre Por lo que tú crees Aún no han llegado Hasta allá No es que todos Vamos a llegar allá Porque es una forma De martirio Porque el martirio Significa dar testimonio Testigo de algo Que tú crees Puede ser el martirio Sangriento O Cruento Es decir Prueba Dolor Enfermedades Que a veces también Ustedes se dicen Pero ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? Porque estás siendo Cuando tú lo unes a Dios Es un signo martirial O sea que Hay dos maneras de martirio Que deben entender Martirio cruento Aquellos que matan Todavía sí Hoy en día Hay muchos católicos Asesinados Sacerdotes Laicos Como ustedes Que han dado su vida Por lo que creen Y los matan Hoy en día Hay lugares Donde estamos aquí Como estamos aquí reunidos Que no se puede Nosotros tenemos Conocimiento de hermanos Por ejemplo En Nigeria No pueden Están expuestos A que lo maten O sea El congregarse Es peligroso Pero aún así Lo hacen De manera oculta Pero lo hacen ¿Por qué? Porque están dispuestos A dar la vida Por lo que creen Yo me pregunto Nosotros no hemos llegado Hasta allá Y si llegáramos ¿Cuántos de ustedes Permanecerían fieles? No levante la mano Por favor No se meta en problemas Pero de verdad Para que se cuestione Estoy dispuesto A dar razón De lo que creo Hasta las últimas consecuencias No sólo cuando Todo va bien Sino cuando Todo va Con tu Contra a ti Y esta es la historia De hombre Y aún No había llegado Cristo Y ya estaban dispuestos A dar la vida Así pasamos Entonces A la carta De San Pablo A los Texalonicenses Otra carta Hermosísima Como toda Que también Pablo Pues escribe estas cartas Como saben La mayoría de las cartas En situación de Persecución Y de prueba Que el mismo Señor Habla el apóstol Nuestro Señor Jesucristo Y nuestro Padre Dios Que nos ha amado Y nos ha dado Gratuitamente Un consuelo eterno Gratuitamente O sea Pura gracia Un consuelo eterno Dice además Y una feliz esperanza Conforte Los corazones De ustedes Y los disponga Atención Los disponga A toda clase De obra buena Y de buenas palabras Pablo está hablando De una comunidad Que ha sido también Muy generosa Que ha visto también Ellos Su servicialidad ¿Qué es lo que me da Mérito Para cuando yo muera? ¿Qué creen ustedes Que van a ser Los méritos? Las buenas obras Hermanos Hace el bien Hace el bien Sin mirar a quien Y no espere Recompensa humana Que te puedan Reconocerlo Bueno está bien Pero que eso no sea Tu motivación No se presenten Ante Dios Con las manos vacías Que tu vida Si hacemos la lista De la gente amada Que ya se nos fueron Es larga ¿verdad? Todos tenemos una lista De parientes Amigos conocidos Que se nos fueron La pregunta es ¿A dónde fueron? No solamente al más allá Fueron al juicio primero Juicio particular Ya de esto hemos hablado Varias veces Y de ese juicio particular Han heredado O Eterna gloria O eterna condenación Pero Dios libre Que alguno de los nuestros Se haya condenado Si se condenó Es porque quiso No porque Dios Lo quiso Porque Dios Nos crea Y grábese esto Dios no crea A nadie Para que se condene Dios sería cruel Y Dios no puede ser cruel Pero yo me puedo condenar Conociendo a Dios Yo me puedo condenar Por eso tengo que hacer El esfuerzo diario Por ser fiel Porque hay mucha gente Que puso la mano En el arado Y volvió Hacia atrás No Este es un camino De perseverancia Este es un camino De exigencia Este es un camino Donde se prueba tu fe Me da gracia Porque ayer Cuando íbamos A desfilar Los bomberos El sol estaba Esplendoroso Y íbamos a salir Y Ya estábamos Ya estábamos En formación Cuando empieza el desfile Bueno Tuvo un incidente allí Con grupos De resistencia Civil Aquí en Colón Se colaron Y fueron por delante Saben que siempre Son los bomberos Los que abren el desfile ¿No? Siempre Eso ya por tradición Tuvieron más de una hora Esperando Más de una hora Esperando ahí Hasta un bombero Se desmayó Tenía problemas De azúcar En fin Pero entonces Ya cuando Vamos a la marcha Empieza esa aguacera Y yo Dios mío Y ella le dice Señor Que se haga tu voluntad Yo no sé Bueno Bueno es la primera vez Que nos mojamos Nosotros no somos así que Ay Bueno Toda información Y empezamos Y empezó esa ayuda Venga que cae Esta aguacera Yo con mi celular aquí Mi cartera acá Y otra El papado Todo Pero después recordé algo Que es El lema Del cuerpo De bomberos Disciplina Honor Y abnegación ¿Saben lo que significa La palabra abnegación? ¿Saben lo que significa Abnegación? Sacrificio Hay que estar dispuesto Al sacrificio Ay no va a llover Yo me voy No Hay momentos En que la vida Tú eres probado En cosas sencillas Por eso le pongo El testimonio Abnegación Vamos a marchar Y que curioso ¿No? Porque el Señor Tiene buen sentido de humor Cuando terminamos Salió el sol Y la gente Por eso Me hace mucha gracia ¿No? Dios tiene buen sentido De humor Porque le había pedido Señor Ay por favor Déjanos desfilar Después si quieren No, no, no Ustedes van a hacer Cumplimiento De lo que son Van a cumplir El sacrificio Todos Hasta el comandante Pobrecito Todos, todos Pero bueno Son anécdotas Cosas que pasan En la vida diaria Y que se pueden aplicar Si tú estás Haciendo un sacrificio ¿Por qué Vas a renunciar a él? Si tú le has pedido Al Señor Y el Señor quiere Bueno Señor Que se haga tu voluntad No la mía La mía Era que no lloviera La de voluntad Así Yo quiero Que llueva Y llovió Y la lluvia Fue sabrosa Pues bien Entonces Hermanas Y hermanos Dice la palabra Nos ha dado Gratuitamente Un consuelo eterno Y una feliz esperanza Conforten Los corazones De ustedes Y dispónganse A hacerle siempre El bien Pero el Señor Que es fiel Dará fuerza A ustedes Y lo librará Del maligno Que esta es nuestra Verdadera batalla La batalla No es solamente Con la carne Ni con tu yo Que también es una batalla La batalla Contra el maligno Contra el demonio Por eso cuando rezamos El Padre Nuestro Al final Dice La traducción original No es el mal Es el maligno Líbranos del maligno Bueno Ya Se ha aceptado El hecho del mal No el mal Porque el engendro Del mal Siempre es atizado Por el mismo demonio Por eso Señor Líbrame del maligno Porque el maligno Quiere tu condenación El maligno Quiere tu perdición Por eso anda Como un león Rugiente Buscando Como devorarte Si Cuando lo que ustedes Tienen decisiones Como ahora El se molesta Por ejemplo Vas a la iglesia A perder tu tiempo No vayanme Quédate viendo El partido de fútbol Si Nos quitan Nos quita Lo medular Lo medular Es Dios El centro De tu vida Tiene que ser Dios Y por encima De Dios Nadie Eso tiene que Tenerlo claro Porque un día Darás cuenta Puedes que te burle De mi Puedes que diga Ah no creo eso Ya lo creerás Cuando llegas Y será tarde Eso lo solía decir El padre Pío Creerás Cuando sea tarde Cuando le hablaban Del demonio Y decía Que si el demonio Existía No existía El padre Pío Con mucha gracia Decía Ya creerán Cuando estén ahí No esto no es juego Hermano Estamos en el negocio Más grande De mi vida Salvación O condenación No hay punto medio Y perdonen Y perdonen que yo sea Tan reiterativo En esto Porque mi trabajo Como pastor Es salvar almas Yo no me estoy salvando Solamente a mí Yo sería egoísta Decir No voy a ningún lugar Yo ya sé lo que creo Ya sé quién es Pero A mí no me importa No mi trabajo Por eso Yo no me niego A los sacrificios Que Dios me pide Porque sé que Es por el bien De las almas El mayor trabajo De un pastor Es salvar almas No salvarme yo solamente Ay de mí Si no anuncio La palabra Ay de mí Por eso ruego A Dios Señor Que no sea mi palabra Sino tu palabra Que penetre el corazón De los que quieren escuchar Porque hay muchos Que no quieren escuchar La palabra de Dios Que se resisten A la palabra Pero tendrán que Confruntarse Confruntarse Perdón Tarde o temprano Con el Dios Que es el verbo La palabra Con Él Y será expuesta A tu vida Y por eso Fíjense El Evangelio Lo explica muy bien Ya saben Que los Sadduceos Era ese grupo Que no creían En la vida eterna No creían O sea que dice Como muchos lo dicen Goza tu vida ahora Desbarátate ahora Tú no sabes Que hay después Que tristeza No sabes Que hay después Que viene después Tú no sabes O tú no quieres saber Que hay muchos Que no quieren saber Porque ya Dios Nos ha dicho Que hay Su palabra Nos dice Que hay Lo creas O no lo creas Ya es asunto tuyo Pero no puedo decir Que tú no habías oído Que nadie te había hablado De estas cosas Cuidadito Porque todos Tendremos que ser Confrontados A la luz de la palabra Es la palabra La aceptación O la negación De ella Y agarran a Jesús Queriendo ponerle una trampa Le ponen un caso Hipotético Es decir Una especie De novela Sí Es para ponerle una trampa Una viuda Podríamos llamar La viuda negra ¿No? O la La Hombre que se unía a ella Moría Y como ellos sabían Que lo propio En Israel Es dar descendencia Por eso que las mujeres Que no podían tener hijos Eran vistas como mujeres Malditas A saber Que le pasó Que no puede tener hijos Era como una desgracia Por eso ustedes ven Cuando la historia De Sara Del afán Que tenía Y perdió tanto Hasta que Suelta al hombre Y dice Métete con la esclava Pero que se cumpla la promesa Y dice No, no, no Cuando Dios dice algo Eso es lo que es Y la esterilidad Tampoco es signo de maldición Como algunos piensan No todas las mujeres Nacieron para dar hijos Eso no es una obligación Como también No todos los hombres Están llamados A dar hijos Como Dios quiera Lo que Dios te llama Que tú seas hijo O hija de él Eso te llama Tener un hijo Claro que es una bendición La mayor Dios no Pero No es que Dios me mira Porque no puedo tener hijos Que yo soy maldita Eso no es así Dios no es un Dios De maldiciones Son realidades Puede haber muchas circunstancias Pues bien El texto nos habla ahora De lo siguiente Las siete La mujer tuvo Siete Se metió con Con estos siete hermanos Porque tenía que ser Un sucesor O sea un miembro de la familia Como para Sanar el apellido Por decirlo de esta forma Tenía que meterse Alguien de la familia Y estar con la viuda Los siete murieron También murió la mujer La pregunta ¿Con cuál de ella? ¿Con cuál de ellos? Perdón Va a ser su marido Si está casada Con todos Con cada uno Con cada uno de ellos Y Jesús nos dice Lo mismo a nosotros Hay cosas que todavía No entendemos Y esta es una El cielo No se hizo Para la carnalidad El cielo No se hizo Para la sexualidad El cielo Es pureza total Seremos Semejante A Dios En todo Entonces No hay necesidad De los placeres Que tenemos aquí Que son placeres Temporales El cielo Es un placer eterno Aleluya El cielo Es complacencia plena En el cielo Ustedes no van a tener Lo que tienen aquí Aquí usted tiene Hambre Tiene sed Tiene deseos Tiene 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 Conscupiscencia De la carne No solamente La parte sexual Sino de muchos otros gustos O sea Satisfacer los gustos Tiene por ejemplo Insatisfacciones Que le llevan a hacer locura Cuando digo Insatisfacciones Porque hay gente Que no se acepta Como es Y como ya he dicho Tantas veces Hombres y mujeres Por solamente las mujeres Ahora la moda También es de los hombres Que se van haciendo Operaciones Por todas partes Porque quieren estar Ahí o mujeres también que no se conforman con su cuerpo como que fueran hechos una basura cuando termine esta misa y vaya a tu casa vea el espejo y dice Señor gracias porque me hiciste única me hiciste único no hay nadie como yo aprenda a valorarse como es amén aprenda por eso que hay mucha gente acomplejada y metiéndose en locura de pagar para que le cambien el cuerpo sin saber las consecuencias que eso trae después, Dios no te va a ver porque te cambiaste los glúteos o el pecho o tu cara o tu operación no porque Dios no mira el cuerpo, mira tu alma la belleza no está en el cuerpo está en tu alma y ustedes son bellos para Dios, aleluya porque a pesar de todo Dios sigue viendo tu belleza interior eso es lo que mira Dios de cada uno de ustedes diga Dios no hace basura diga Dios no hace basura amén Dios no hace basura yo no soy una basura entonces vivimos en la en la cultura del hedonismo el culto a mi si hasta en las redes sociales hay mucha gente que va a las redes solo porque quiere hacer culto a el no culto a Dios, culto a el y buscan cualquier locura para llamar la atención aunque hagan las cosas más disparatadas pero todo es buscar satisfacción, aprobación no es un mundo hermanos que nos toca vivir de muchas luchas por eso no me dejes caer en la tentación líbrame del maligno porque está metido en las redes sociales ya les he dicho la gente que estoy ascendiendo últimamente sobre todo los adolescentes están infectados por las redes sociales y lo más triste pornografía niños de 11 años 10 años están infectados de pornografía no me lo dicen su padre estoy hablando de casos muy concretos que me llegan en atención y es preocupante porque están esclavizados por el maligno y termino ¿cómo dice Jesús a todo esto? ah, ustedes no entienden nada ¿cómo vamos a ser en el cielo? totalmente diferente a lo que somos aquí Dios no va a repetir nuestra vida de aquí allá si allá es lo mejor tengo Pablo dice en una frase tengo más o menos la palabra así mi esperanza o sea, su confianza no en las cosas de este mundo sino en las de Dios y él afirma que los sufrimientos presentes que tú y yo tenemos también las pruebas no se comparen a la gloria que se nos va a revelar en Cristo Jesús aleluya hermanos y hermanas cuando usted te esté viviendo los momentos difíciles como sé que algunos están viviendo porque quizás ya no tiene la economía que tenían antes o las entradas que tenían antes o las facilidades que tenían antes no pierdas tu fe mantente firme porque Dios te está probando pero te va a garantizar una gloria eterna que nadie te podrá dar hermano no renuncies a tu fe no te rindas solo se está probando y el hombre y la mujer de Dios son verdaderamente firmes no cuando va bien las cosas sino cuando las cosas van contrario a lo que tú esperabas pero que pueda decirle Señor a pesar de todo manténme firme hasta la muerte que todo me falte menos tú Padre de la gloria te damos gracias porque tú tienes palabras de vida eterna perdón Señor por los momentos que hemos vacilado en la fe por los momentos que hemos querido tirar la toalla porque me pregunto ¿por qué Señor? ¿por qué a mí me pasa esto? ya no tengo el trabajo de antes ya no tengo los ingresos de antes ya no tengo las cosas materiales que antes tenía pero me olvido Dios que tú probaste a Abraham probaste a Moisés probaste a Job probaste a tus apóstoles también me pruebas a mí oh Dios que yo pueda mantener mi fe como los macabeos Dios no solo como las cosas están bien tú conoces mis noches oscuras Dios tú las conoces tú sabes las tribulaciones que paso y que vivo pero que nunca renuncia a mi feo Dios nunca nunca manténme firme Dios el maligno quiere hacerme desistir de ti quiere invitarme a renunciar de ti pero con tu gracia no lo va a lograr Señor consérvame fiel pase lo que pase de aquí a cuando cuando tú me llames que pueda decir como también lo dijo Pablo he combatido he mantenido la fe ahora solo me queda esperar la corona que Dios me va a dar y no solamente a mí sino a todos aquellos que han conservado la fe consérvame en la fe hoy y siempre amén 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 Me cubro con tu sangre, con tu sangre preciosa. Y en los momentos donde logras sanidad, me hagas que en seguida, en el silencio que eres tú. No te vas, solo mantén la fe. Confía en Dios y sostén fe. No te vas, solo mantén la fe. Confía en Dios, confía en Dios y sostén fe. No te vas, solo mantén la fe. Confía en Dios y sostén fe. No te vas, solo mantén la fe. Confía en Dios, confía en Dios y sostén fe. Confía en Dios, confía en Dios y sostén fe. Ahora profesemos la fe que cree la Iglesia Católica. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.